Arranca el municipio de Bacalar con el programa de empleo temporal, con la construcción de un centro de convenciones que apoyará a por lo menos 200 familias de bajos recursos y con situación económica precaria, revela el diputado local. Se va a remodelar, adecuar a hacer un centro de convenciones en lo que era el bañario La Cerradero, y se van a hacer las instalaciones correctas, se va a limpiar la laguna, el sistema laguna de ese lado, para que sea un atractivo turístico. Esa hora que va a beneficiar a los habitantes, sea una realidad, son aproximadamente 2.7 millones de pesos, y yo creo que vamos a tener instalaciones dignas para que puedan disfrutar de ese espacio tan bonito, tan bello, como es la laguna de Bacalar. Explicó que los trabajos son de albañilería principalmente, pero también de limpieza de la laguna y reparación de palapas que ahí se encontraban. Estamos hablando de casi 500 metros de playa que tiene el bañario La Cerradero, y van a hacer trabajo de albañilería, fortalecimiento de las estructuras, reparación de la palapa grande que sirve como restaurante, y adecuar la palapa a una palapa tipo alemana que tiene La Cerradero, que data de hace algunos 20, 25 años, pero que está un poco deteriorada por el paso del tiempo, se va a adecuar para que sea una cafetería o un museo de sitio. Destacó que de esta manera se apoya a quienes menos tienen, porque el reclamo que han sentido de los bacalarenses es la falta de empleos. Para Notivisión, Claudia Martín.